hola a todos jl novia los mandos de este nuevo vídeo de vuelta en otra pequeña miniga de wilward 2 y hoy que voy a enseñar os voy a enseñar esto de aquí no tiene nombre pero vamos a llamarlo gruta distrito postivo por ejemplo bueno lo primero de siempre al punto de ruta más cercano esta vez peñascos peñasco del clan y nos metemos para ir para el norte veis la línea de puntito por aquí de aquí ya estoy en el puente una vez que llegamos al puente lo cruzamos y nos metemos dentro de la cueva por aquí lo acabo de hacer o sea que ya éste me lo sé de memoria cuando de memoria me lo sé hoy vale continuamos por esta pequeña cueva llena de arañas y tenemos que subir hasta ahí arriba como pues con mucho cuidado vale subimos estas pequeñas piedrecitas de aquí y nos tiramos hacia la derecha y girando vale ahí 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 ahora con cuidado ahí y ahora tener cuidado con este pegó todo lo que podáis a la parte izquierda si no os caéis como me ha pasado y tiene que volver a empezar desde el principio vale una vez aquí arriba tenemos que adivina que continuar hacia arriba vale nos metemos en las piedras estas de la izquierda para luego ir a la derecha luego subir para arriba izquierda de d no es izquierda ahora en esta de aquí atrás ahora en esta de aquí adelante hacia la izquierda y para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba vale continuamos subimos esta después al tener poder la cámara no ayuda nada nos metemos a la piedra de la izquierda para poder subir hasta de la derecha como yo no he conseguido hacer vale aquí y ahí vale una vez que llegamos aquí subimos como podamos bastante sencillo a la siguiente y para arriba la piedra de izquierda la piedra de la derecha la piedra del centro y parate y poco poco palante viendo lo oscuro no se lo acaba de hacer y nada nada más lo único que encontraréis aquí es otro cofre espléndido yo lo abierto porque ya estaba aquí y nada pues nada para salir por aquí nada más que continuar de frente y para ella está la salida espero que os haya gustado like favoritos comentar no olvide suscribiros y compartir que siempre bonito hasta el siguiente vídeo